El tema jurídico, administrativo de las ligas sigue siendo el mismo panorama. De hecho, creo que hay una extensión por parte del gobierno nacional de dos meses más para que estos trámites todavía estén en un suspenso, suspendida, pero sigue siendo un tema delicado, yo no quiero creer que grave, delicado porque confío en que los trámites que están llevando a cabo las ligas lleven a un buen puerto, lo que quiere decir que tengamos ligas antes de que se acabe la emergencia sanitaria reconocidas por el Ministerio, lo que nos permitirá después de la emergencia sanitaria competir y clasificar la mayor cantidad de protestas a favor nacional. De las 45 ligas que hay, de momento en el papel, 17 están actualizadas, es decir, están en normas, están en reglas. Así es. ¿Eso qué le hace sentir a ustedes desde Deportes, desde la administración? Bueno, dos cosas. Nos hace ver que hubo quizás un efecto de la pandemia en esa renovación de esos reconocimientos. No es poca cosa que hayamos estado un año cerrados, casi que un año totalmente aislados cada uno en sus casas. Cierto que había unas formas de hacer esas asambleas, de realizar esos reconocimientos deportivos, pero también entendemos que por parte del Ministerio también fue difícil el hecho de trabajar en medio de la pandemia. Dos, quizá algo de relajación por parte de algunos, y no es una crítica, simplemente un análisis que es obvio, porque más de la mitad de las ligas se encuentran hoy sin un reconocimiento vigente. Y por último, pues es el dato que nosotros esperamos, y es que las ligas ya hoy, que la cosa parece ser que está mejorando a nivel de administrativo en todo sentido, la pandemia está cediendo un poco, logremos que esas ligas tengan ese reconocimiento cuanto antes para evitar problemas. Además, ya creo que para el segundo semestre, donde no tendremos la emergencia sanitaria, pues hasta ahora está vigente, pero creo que a partir del segundo semestre tendremos que pensar en que esto no va a seguir, no se va a promocar. A portas de unos Juegos Nacionales, ya muchos incluso deportes en fase de clasificación, con tanta liga que no es tan norma, y que probablemente en cualquier momento pudiesen dejar de funcionar, ¿qué sensación es la despierta de ustedes? No, la sensación, si eso llegara a pasar, es de mucha preocupación, porque por mucho que nosotros quisiéramos apoyar, en el caso que finalizada la emergencia sanitaria, no se hayan renovado esos reconocimientos deportivos en las ligas que harían por fuera del Sistema Nacional del Deporte. Lo que significa que ni nosotros podemos apoyarle, ni las federaciones les permitirían participar en los clasificatorios para Juegos Nacionales. Pero como te repito, yo soy creyente, confío en que esos reconocimientos, o que no lleguemos a esa situación, y que las ligas puedan poner a punto esos documentos para poder participar, y que nosotros como Deporte sigamos apoyando a nuestros atletas. Hay una liga, bueno, hay varias ligas que dan medallas y están en esta situación, pero hay una liga que preocupa, por ejemplo, el ciclismo, que hay resultados en BMX, pista, ruta, es decir, en todas las disciplinas, Atlántico tiene posibilidades de medallas y deportistas ganadores. ¿Qué está pasando? No, tenemos un tema, no me quiero enfocar en una sola liga, en ciclismo en particular, pues tenemos muchos resultados. Nuestros corredores de pista, como lo acabamos de ver con Cristian Ortega, ya se están destacando a nivel internacional. Por lo tanto, esa sensación de tener una liga en proceso de renovación, pero que lo que queremos es que ya estén reconocidas por el Ministerio, nos genera preocupación más que en otras ligas, porque ahí tenemos una proyección de medallas mucho más alta que en otras ligas, que quizás están en la misma situación, pero la proyección de medallas es menor. Esa es nuestra preocupación, pero creo que, como te repito, mientras esa suspensión del reconocimiento deportivo se encuentre vigente, nosotros seguiremos apoyando en la medida de lo posible a nuestros atletas para que dejen en alto el nombre del Atlántico, pero llamamos a las ligas, no solamente las de ciclismo, sino a todas las que se encuentran sin reconocimiento, a que aceleren y si tienen necesidad de que nosotros sirvamos de puente, como ya lo hicimos hace unas semanas, entre el Ministerio y ellos, para que renueven su reconocimiento, bienvenidas las ligas y las puertas abiertas del Instituto. Daniel, ustedes tienen en caja para el apoyo de estas ligas y sus deportistas, ¿cuánto? Porque entiendo que en cualquier momento ese dinero se les va a quedar a ustedes sin poderlo invertir, porque es que no pueden hacerlo, si se les vence el reconocimiento deportivo. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto para la clasificación, la clasificación de esas, y la participación y la preparación de las ligas. No esperamos que ese presupuesto se quede, como te repito, son escenarios en los cuales no queremos proyectarnos. Por el momento, nosotros estamos apoyando a la mayoría o el grueso de los atletas que se encuentran en preparación a sus Juegos Nacionales, con todo. El Instituto apoya desde la compra de etiquetes, el hospedaje, la alimentación, el transporte interno, incluso algunos rubros de hidratación. Y esperamos hacer, algunos ya tienen la uniformidad de parte del Instituto, pero esperamos en los próximos días poder hacer una compra para nueva implementación y que puedan, bueno, ir bien presentados. Además de la implementación técnica, que también estamos en algunos casos brindándole a nuestros atletas para que compitan con el mejor, lo mejor de lo mejor. ¿Tiene una cifra, digamos, aproximada de cuánto ya han invertido? Bueno, ya hemos invertido, el año pasado se invirtieron alrededor de 2.300 millones de pesos. Este año esperamos superar esa cifra, solamente en el deporte asociado. Lo que queremos es que, sin contar el atleta apoyado, sin contar el programa del atleta apoyado y los entrenadores, tengamos la participación, la preparación y la participación en juegos de clasificatorios, juegos nacionales, asegurados para los atletas del Atlético. Hay un tema con los entrenadores. Ustedes están asumiendo esa carga de contratar a los entrenadores para que ellos preparan a los deportistas. ¿Qué llega a pasar si la liga para la que ellos están trabajando, o sea, para lo que ustedes los tienen trabajando, se llegase a quedarse en reconocimiento deportivo? ¿A dónde va a ser esfuerzo e inversión? Bueno, vuelvo y repito, yo espero que eso no suceda, pero quiero dejar claro que los entrenadores departamentales hoy son contratistas del instituto. Evidentemente que nos afectaría el hecho de que no pudiéramos competir en las clasificaciones a juegos nacionales, cosa que en algún momento tendrá que resolverse, pero el contratista del deporte seguiría trabajando con los atletas, esperando que la situación administrativa de la propia liga se mejore. Eso no necesariamente cortaría de una vez el contrato con el contratista, en este caso valga la redundancia, pero sí nos preocuparía, porque si no pueden participar, tampoco tiene mucho sentido tener un contrato con alguien que no va a poder preparar a alguien para que compita. Pero, como te digo, yo confío en que las cuestiones administrativas de la liga se resuelvan y que nosotros podamos aumentar, de hecho, el número de contratistas y entrenadores adscritos a esas ligas. Un último mensaje para las ligas que de pronto no se han pellizcado, no han entrado, no sé si razón o no han dimensionado el problema que esto significa, no solo para ellas, sino para la estructura del deporte departamental. Yo creo que son pocas las ligas que están relajadas. Yo creo que me lo demostraron hace unos 15 días que hubo una visita del Ministerio, una delegación del Ministerio de Inspección, Vigilancia y Control, que vino a asesorar a las ligas y tengo que decir que casi el 100% de las ligas estuvieron presentes, muy interesadas en tener asesoría por parte del Ministerio. Ahora, los pasos a seguir, les invito a que después de esa asesoría que el Ministerio e Indeporte se hicieron, sea efectiva, que no se duerman y que, vuelvo y repito, en el caso que llegasen a necesitar apoyo de parte del Instituto para servir de puente o apoyo inclusive para preparar documentos. Aquí tenemos un grupo jurídico que también está a disposición de las ligas. Pero eso tenemos que concretarlo, ojalá antes de que finalice la emergencia sanitaria. Ojalá.